Ese ha sido muy gracioso también, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir con el José Miguel y el ET. El ET es un incomprendido, ¿eh? Bueno, como yo, se conoce que todos los que llevamos la cara pintada somos unos incomprendidos. Yo desde pequeño le decía a mi madre, mamá, quiero ser estrella del rock con la cara pintada de Moni. Me decía que sí, que sí. Termínate la EGB, que luego ya hablaremos, ¿no? Terminaba la EGB y le decía, mamá, mamá, que ya ha acabado. Que quiero ser estrella del rock con la cara pintada de Moni. Y me decía, bueno, termínate, magisterio, y luego ya hablaremos, ¿no? Y al terminar le dije, mamá, mamá, que ya lo sé, que ya lo sé lo que me vas a decir. Que eres muy caso, lo ibas diciendo desde los tres años. Pero ¿sabes lo que ha hecho tu primo? Él se ha sacado una plaza de maestro en Michigan y vive fenomenal, ¿eh? Pero mamá, que es que a mí no me interesa eso. Decía, pues mira lo que te digo, lo de funcionario es para toda la vida. Y lo de estrella del rock con la cara pintada de demonio, eso te puede salir bien o te puede salir mal. Sácate una oposición y con los días de asuntos propios y los moscosos tienes tiempo libre para hacer todo el mamarracho que quieras. Y entonces yo le hice a mi madre la pregunta clave de mi vida. Mamá, ¿qué es un moscoso? Y ella me dijo, pues son días de permiso de libre disposición. Ahí lo tuve todo claro. Me puse a estudiar, saqué una oposición, me dieron plaza en un instituto y el primer día que fui a dar clase no me dejaron entrar porque iba vestido de demonio. ¿A qué? ¿Tú te crees? Fíjate a estas alturas, que hay muchas veces que vas a la administración y te encuentras dos o tres demonios detrás de ventanillas, ¿sí o no? ¡Qué panorama! Pues fíjate, a estas alturas aún me sigue llamando mi madre y me dice, demonio cariño, que han salido diez plazicas de profesor en Michigan. Y yo creo, mamá, vamos a ver, he vendido 11 millones de discos. ¿Aún te parece que va floja la cosa o qué? Madre mía, las madres, las madres. ¿Lo que haces? ¿La matas? Bueno, tira, que me rollo. Vamos a ver el José Migueliete, tira. Que estoy sándico.